Hola y bienvenidos fan del Villagame, soy Leviator y estamos aquí en Ori and the Blind Forest Uy, pensaba que eso explotaba, pero no Continuando, ah pues si que explotaba Continuando donde lo dejamos en el anterior, esto que hace En el anterior episodio, mientras luchaban por sus vías entre los fuegos de Horu Hostia, realmente va a avanzar el fuego Anda mi, no, pero que haces Pero que hacéis Pero, pero sois muy imbéciles Escuchame, es imposible, imposible Físicamente, que el gordaco ese haya llegado hasta aquí Naru solo deseaba volver a ver a su hijo, me parece bien, es imposible que llegue hasta aquí Pero imposible, de una manera No te haces idea Hostia Vamos, pero es que no, es que no puede ser Yo digo que no, que algo de... me lo explicas Que algo de física sé Ah, vale Hostia, en serio Voy a morir, ¿verdad? Ajay Me parece que el truco es... Ponerse a este lado Ahí Espera Joder 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 Llego, ¿no? Ajay Ajay Ah, no, no Me cago en mi vida Un momento Un poco más abajo Uff Ahí hemos jugado al... No Al destino Vale, a ver Hostia No Uff Se me ha olvidado Donde apunta la flecha, tío Ah, ah, ah Eh, hey Vale, hay que hacer algo con esto Ori Estas piedras parecen estables Con mi luz Quizá podamos usarlas Usarlas para que la lavan No siga extendiéndose Ah, vale Pulsa X y ya está Pensaba que habría que hacer algo más Hemos dejado... Ah, un camino de lava ya no... Amigo Nene gusta Nene gusta Eh, hey Te pillé Ojo Una de maná Estas es que no salen en el mapa Pongo una maná Tampoco es que... Ahora que lo pienso No necesitas tanto maná, eh Es un poco por... Por los loles Hola Uff Vale No Cometí un error Hostia, que tonto soy Dispara Dispara No, no, no Dispara ¿Qué hago bien ahora? Toma ya Y vida A ver Donde hay que ir ahora Ahí También puedo ir por aquí Para parar la otra lava Vale, guay Esto hace algo Me he perdido en algo, eh Hostia Llego Vale No lo he pensado muy bien esto, eh Es decir Vale Ah, que esta tiene una palanca Ah, ya está Hostia, mira Uno de estos de fuego Hemos parado la segunda lava Ah, que fácil ha sido Aquí no hace falta meter mano Hombre, esto no es un enemigo Es un recurso Au A ver, vale Bueno, hemos abierto todos los caminos Hacia los lados Podemos ir poco a poco ahora Vale Vale, vamos por aquí primero Esto va a ser más complicado De lo que creía Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah Ahí está Eh Muere Había que matarlo Realmente Vale No Vale Uh Vale Eh Eh Mejor hay que matarlos a todos Y llegamos a conclusión Porque la otra puerta Se ha abierto al matar a uno Puede ser, ¿no? Va, espera Que si lo mato me muero Vale Da igual Sí Sí, míralo Se ha abierto la puerta Vale Eh, hemos evitado más lava Ah, que todavía había lava que evitar Vale, vale, vale Yo pensaba que ya, que ya estaría Pero bueno Vale Okidoki A ver si hay algo para arriba No aparece Desde luego Nada de nada Vamos primero a hacer Todo este lado Hay Ha funcionado Hay Eso no se puede hacer nada con él Ay, Dios Vale Vale, uno menos Otro menos Eso no es nada Parece No, tampoco puedo Ah, vale Que no hay Nada ahí A lo mejor Eso simplemente es lava Concentrada Que hay que evitar Vale Ojo Vale Vale Ahí Ahí Oh, oh Vale Ahí te he visto Ah Ah No vayas tan rápido No vayas tan rápido Hijo de puta ¿Cómo rápido? Ay Ay ¿Cuántas muertes llevo? Eh, 322 Lo típico A ver Vamos a Lo típico de la primera vez Esto lo haces sin pensar Y ahora que lo estás pensando Lo vas a hacer mal Bueno, lo voy a hacer mal Muchas veces Cojones Joder Mira, una vez más Y lo consigo Bueno Lo he conseguido Me sobran vínculos Así que voy a Es que es muy Errático Cruzar de un lado Para otro Ay Dame menos tiempo Por favor Escúchame Que me cuesta mucho Ay No le da la palanca Que me cuesta mucho Porque me da miedo Ay Cojones Vale Otro más No Lo había hecho bien Ay Es que Estoy súper inseguro O sea Joder Cruzando al otro lado Estoy súper inseguro What? Lo típico de un pixel Venga ya, hombre Ni que las partículas De la lava Estuvieran Modeladas Eso es un rayo recto Ahora Ya está Ya solo hay que llegar Hasta aquí Vale Chachi Bueno Podría haber salido A ver No sé por dónde es Ah Por el otro lado Joder Ay Moriros El mío que lo sabía Lo sabía Mientras estaba ocurriendo Joder Joder Oye Oye Ya por favor Ala Fuera 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 todos Ala Ya está Guardado Ala Tú Tío para abajo ¿Dónde hay que llevar Esta cosa? Ya Joder Pues que sencillo ha sido Vale Uno menos Bien Eh Todo ya Puntico De habilité Un momento Ajay Pero no hay nada Joder Yo que asco Pensaba que había encontrado aquí Algo No quiero morir No quiero morir Ay Super injusto Joder Joder Pues sí que Hacían cosas las pelotas What Es que me agarra Subo lo suficiente Como para que considere Que quiero subir Escalar En vez de usar esto Míralo Joder What He rozado la colita Tío Ni siquiera Ese Shiori Tiene cola Si no Ahora No Vale Ahora Ahora Fer la mar Ah vale Es aquí Vale Vámonos Vale Me quedan Pues aquí abajo Y por aquí yo Creo que nada más Vale Oh No me jodas Qué imbécil soy Mira que lo he pensado Que en cuanto saliera Grababa Nada Eh mira Puedo bajar por ahí Por favor ya Eh Uy Me la suda What Ala Vámonos Hostia Cojones Ay Que te den Por el culo Uff Vale Esto supongo que será después Una vez Quitemos la lava Uh Uh Ah Vale Ah Va a costarme más Ah Lo sabio Hostia Que difícil De pronto ¿No? Ay Mira Lo hemos roto Para allá Por favor A salvo Parece que esa bola Que tira después Podría usarla Para matarlo Tira Tira una bola Después Oh Maravilloso Se pueden matar Con esa bola Que tiran después Eh No No es por aquí Ah Vale Pensé que Hostia Hostia A lo mejor Uy Muy de palo Lo veo yo esto Pero bueno Ay Dios Como digo el suelo ese Porque no me doy cuenta Oye Oye Pero si yo no Bueno vale Uy va a empezar a subir ¿Verdad? Ah No 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 Ah Vale Ah Vale Ven aquí Piedra Que por algún motivo Eres Eh Osea no Hostia No lo he pensado Es decir Impermeable Es decir No te estás mojando Porque te estoy tocando La temperatura Tampoco parece hacerte nada En realidad Ori Se muere por el cuento Porque si la temperatura Tampoco le hace nada Este nivel Y esto es verdad Me está dando calor Tío Ay no Me está dando calor A ver A ver Necesito un empujancito La pelota Eh Se me ocurre Hostia No 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 te vayas No Mierda De vaca Ay Ah Vale Para cogerlo de arriba Eh Osea efectivamente Haría falta primero Poner esto aquí Y haría que poner la bola aquí No Es decir No Si Claro Vaya Esta si que es una zona segura Eh Hay que tener por el culo Hostia Casi me la cargo No Esto quiero coger Vale Ojo No 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 Ay No Tiene para allá Claro Pero Como cojo la pelota Como cojo eso entonces Se me ocurre Con el mismo movimiento De empujar la bola hacia arriba Cruzando Pero Eso es muy de palo ¿No? No Espera Es decir No Al revés Pero Así me caigo yo Así no cojo la La cosa Es que Es que yo me caigo Claro Porque hay un agujero Efectivamente Y puedo pasar por ese agujero No 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 Ah Será después ¿No? Que tonto soy Será después Será cuando Cuando Será lava quitada Es lo que más sentido Tiene Ah bueno No Porque la lava No tiene que ver Con esto ¿No? La lava Tiene que ver Con la de la Izquierda Pero no Con la de la derecha No lo sé A lo mejor Si que se ha ido ahora No ¿Ves? Uy Pues sea como sea Como se coja eso No lo sé Ni lo sabré nunca Porque no voy a volver A las mazmorras A la El nivel En los niveles Puedo encontrar cosas En plan Buscando de nuevo Pero no voy a volver A ninguna mazmorra Ya ves Que pereza Ojo cuidado Como voy a subo ahora ¿Eh? No Au No puedo subir ¿Eh? Eh Pasando Solo Solo es experiencia Tampoco hace falta Hostia Vale Tampoco hace falta Mucho Ahora podemos ir Para abajo ¿No? Joder Es que estoy a uno de vida Ay Es que el láser Te deja a uno No Esto te regenera un montón Muere Ajay Ah Le hay que subir Para arriba Ostras Hay que hacerlo De todos estos lados Que peñazo Ay 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 Como dio este Salto Es el peor Es que Es que No No sé Tanto les costaba Hacerlo un poco Más bajo No sé Que no es por aquí O estoy yo midiéndolo mal O que pasa Pero Este Es que No sé Solo sé que se puede hacer Porque lo he hecho ya varias veces Pero Ay 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 A ver un momento Es que Aunque hay que subir más Ay Debo haber matado A Alguno Vale Vamos Para allá Esta es pequeñita Ostras Ala Ah Efectivamente Ah Vale Ah Muy bien Ni lo había visto Le he dado sin querer ¿Dónde voy ahora? Oh Ahora sigue dando vueltas Ah Sí Sigue dando vueltas Mmm Eh Voy a morir Vale Creo que lo tengo Ciertamente La primera vuelta La tiene que dar ¿Cuál es el problema ahora? Que me ha quitado esto Vale Bueno Me puedo subir a él Ay 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 Déjame Vale Uf ¿Dónde hay que llevarlo? Ah Vale Ya he visto Donde estaba la lava Ostras Tu padre Ay 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 Vale Vale Y ahora Vamos a hacer así No me puedo No la puedo coger Desde el otro lado No parece que me haya dejado Vale Vale Ya hasta aquí Fácil Ahora viene Lo complejo Yo creo que la puedo tirar Directamente Dime que se parará Esta cosa Cuando la tire Sí Vale Gracias Ala Una menos Una menos Jop Eh Ay Perdón Estornudado Ay Ay Vale Al siguiente Au El formato este De diferentes pruebas Esta Esta chulete Es ingenioso Cuanto menos Ay Vale Que estas cosas se rompen Solo puedo estar en ellas Cierto Cierto rato Oye No se yo Que decirte Vale Va a ser mas complejo Lo que parece En fin Hombre No hay ninguno Bueno El de abajo Ah Uh Vale What Que ha pasado Vale No hace falta Uy Me han dado un logro Logro es bloqueado Desvío letal Debo haber matado Debo haber matado Alguien con una Bala de estas Es mucho mas Jope Es que a veces No me detecta Al botón Y eh Cuando le doy Oh yeah Oh yeah Pues mira Esta si que es difícil Es que el ratio De disparo De esta cosa Es enorme El De la bola Grande Es muy grande Se dispara un montonazo Por tick Vale A ver Una ahora Otra ahora Una ahora Una ahora Ahora hay que subir Con este Vale Vale Ostras Vale Una ahora Ay Y lo tenemos Maravilloso La luz Y ya esta Uno menos Ay no me va a dar Tiempo a Ay puedo pasar Por aquí No parece No Como una puerta Ahí pero No me va a dar Tiempo a Hacer el ultimo Solo queda uno Bueno no Dos No solo uno Luego lo otro es bajar Y luego supongo que me harán escapar Es que se puede alargar A mi se me puede alargar Sobre todo a mi Ostras Ay 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 Ah vale Entiendo para que estaba este Para que subieras Vale Pues lo vamos a dejar aquí Se me está haciendo la serie larguísima Este es el episodio creo que es 7 ya Y yo quería hacer solo 7 Pero yo creo que en el siguiente Si lo hacemos largo Lo acabamos Así que lo voy a dejar aquí Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adios